Hola, te habla Rubén Cedeño desde CDMX. Esta es la capital de la República Mexicana, dándole continuidad a una cátedra, un seminario sobre las meditaciones diarias. Son solamente 7 actividades, donde en cada actividad se está analizando el rayo, pero casi estrictamente con lo informado dentro del librito de las meditaciones diarias, que es un librito pequeño, un librito que se puede llevar en el bolsillo, y próximamente vamos a dar la oportunidad a que lo puedan llevar en su tablet, en su teléfono. Pero ese es un tema que se van a ocupar las editoriales de informar, porque ese tema mi persona no lo domina. Pero va a ser muy práctico. Entonces tenemos que hoy es el día viernes, día del sexto rayo, oro rubí, que es el rayo, que abarca muchas cualidades, aspectos de Dios. Dios, devoción, mística, prosperidad, paz, también renuncia, renuncia del ego, tantísimas cosas. Esta meditación de este día comienza, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Nunca es suficiente las veces que esto se explique, porque la gente lo sigue diciendo de palabras y no presencial, de que lo están realizando, lo están manifestando. Y otros me dirán por allí, ah, pero tú no sabes si yo lo estoy realizando. Si lo estuvieras realizando, no estuvieras viendo este video. Porque el que lo realiza ya no necesita ver más videos, no necesita aprender más metafísica. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que es tener la presencia de Dios consciente dentro de ti, es la omnisciencia. ¿Tú sabes lo que es la omnisciencia? Saber todo lo que sabía Einstein, saber todo lo que sabía Leibniz, Berkelein, saber todo lo que saben en la NASA, en los institutos más evolucionados de política, arte, pintura, escultura, economía. Eso es omnisciencia. De eso es lo que yo les estoy hablando. Eso es lo que saben nuestros maestros. Se los digo para que no se estén ilusionando. Que todo aquel que toque el borde de mi manto, no es que tú llevas un manto. O perdón, sí lo llevas. Pero no es físico. Es tu aura lo que te rodea. Que todo el que se acerque a ti sienta tu amor, tu paz y tu perfección. Espérate. Por allá hay gente que no tiene ni idea de eso. Cuando eso sucede, es cuando uno entra a un avión, están abordando en el avión, y viene la azafata y te pregunta, señor o señora, ¿qué tiene usted? Y uno le dice la ropa. No, 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 no. Ella te dice o él te dice, no es la ropa. Es que usted tiene algo que yo no puedo explicar lo que es. Eso te lo pueden decir en los restaurantes. Eso te lo pueden decir en el banco. Eso te lo pueden decir abordar el transporte público. Porque eso es la manifestación, la prueba, por los frutos lo conoceréis, de que todo el que roce, toque el borde de tu manto, tenga amor, paz y perfección. Porque yo soy la presencia de la bendición. O sea que tú eres, tú, tú mismo, tú mismito, eres la bendición. Pero no porque lo digas, sino porque se siente. Y cuando alguien tiene todo esto, uno quiere estar al lado de esa persona. Me acuerdo, bueno, he tenido maestros, ustedes lo saben. Nos moríamos en el grupo de la avenida Baralt, que era donde yo daba clases, en la parte más al sur de la avenida Baralt, donde estaba la tienda de ropas Cherry Cat, que era una tienda de moda. No una tienda, una fábrica. De ropas de moda. Ahí nos moríamos por tener a Connie. Porque cada vez que iba, nos quedábamos enamorados. Era su amor, su paz, su bendición. Ella era la presencia de la bendición. Y también llevaba a Catiusca. Y nos moríamos por ir para su casa. Porque cada vez que uno iba, nos inundaba de sabiduría, conocimiento. De eso es lo que les estoy hablando. Cuando una persona viene, los visita, y nadie añora a que vuelva esa persona, nadie sintió su amor, nadie sintió su paz, nadie sintió su perfección, y nadie siente su presencia. Y bendigo a todos los que contacte este día. Es bendecir a todas las personas. Les puse el otro día el ejemplo de un musical llamado Hello Dolly. Dolly era una mujer que le resolvía los problemas a todo el mundo. Y cuando uno ve el musical, es todo cantado, con algunos diálogos. Hay algo que la gente se ríe. Bueno, es muy gracioso también. Que cuando ella veía a alguien que andaba buscando novio, ella sacaba una tarjeta y ella le conseguía novio. Le ofrecía conseguirle novio. A alguien necesitaba novia, ella también sacaba otra tarjeta para conseguir novia. Alguien necesitaba empleo, ella sacaba una tarjeta y les conseguía empleo. Alguien necesitaba alegrarse, ella le sacaba una tarjeta y alegraba. Y por eso, a donde llegaba, la bendición era tan grande. Y en uno de los videos, lo pusimos, digamos del curso de las meditaciones diarias, lo pusimos porque en un punto donde ella... Bueno, hay varios puntos, déjame decirte. Cuando va por la calle, en el tranvía, todo el mundo la saluda. Ella ama a todo el mundo y todo el mundo la ama. Pero hay un punto donde ella entra a un restaurante. Donde todos los meseros y todavía hay un baile extraordinario abajo de una escalera. Y es que todo el mundo está feliz de tenerla. Esa es la bendición de la cual te estoy hablando. Que tú seas así. Cómprate la película, Barbar's Trends, la voz, la película. Y si la están presentando en tu país, anda a verla. Que vas a aprender mucho. Bien, seguimos. Bueno, ¿y quién es ese papachongo que está allí? El maestro Jesús, óyeme, ese papachongo es bien papachongo porque de él están enamorados y por él se mueren mujeres, hombres, niñitos, viejitas, todo el mundo. Es el maestro Jesús. El maestro Jesús trabajó, trabaja y seguirá trabajando bajo la dirección del sexto rayo oro rubí, aunque pueda tener otros cargos. Se le atribuye actualmente trabajar para el rayo azul como ángel mica de la unidad, uniendo las religiones porque la religión católica lo necesita y sus papas, los últimos papas han estado trabajando ardientemente en eso. De que la religión católica sea una religión ecuménica. Él está trabajando mucho el ecumenismo. Lo cual me parece estupendo. Y ese es un trabajo que lo anunciaron los maestros que iba a empezar a hacer el maestro Jesús mucho antes que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que fue el que comenzó con eso, lo empezara a hacer. Y no voy a contarlo acá, pero tenemos pruebas de cómo Juan Pablo II hizo contacto con la jerarquía espiritual. Específicamente fue en República Dominicana. Pero eso ya lo hablaremos en otra charla. Muy bien. Jesús dice, el mundo y su gente requieren mucha asistencia. La gente requiere que la sanen, que le den ánimo, que le quiten sus depresiones, que las animen. Y hay una tendencia a precipitarse, a servir. Uno quiere dar clases, uno quiere solucionarle los problemas a la gente, quiere darle comida a los que le faltan, que si las medicinas a los que no lo tienen. En enseñar mil cosas, porque fíjense, todos los años sacamos un libro inédito de la jerarquía espiritual. Y uno quiere salir corriendo a impartir esa instrucción, realizar las actividades con eso. Y es que uno está todo el día trabajando en eso. Cuidado. Uno que vive en Buenos Aires y otro que vive en Ciudad de México. Los demás que dicen que están trabajando para mí, o estaban trabajando para mí, estaban mintiendo. No estoy hablando de los que mienten. Estoy hablando de los que en realidad están dejando el pellejo. Trabajando por la jerarquía espiritual. Y no se dan cuenta del tiempo necesario para recuperarse en la fuente cósmica. ¡Ah, ah! Aquí era donde yo quería llegar. Los cansancios que no pueden con ellos, después se enferman porque no van a la fuente cósmica. Y uno tiene que acordarse del sabat. Mira lo que le está pasando a la humanidad. Por un virus que hay por allí, metieron a toda la humanidad en sabat. ¿Qué sabat? Es un término judío, por supuesto. Eso está en la Biblia. Eso lo practican los judíos a rajatabla. He vivido en Israel y cuando viene el sabat, ni siquiera tocan el botón del ascensor. Porque es el día de descanso. El descanso hay que tomárselo obligatoriamente. Y se los voy a explicar. Cada semana, tener uno o dos días de descanso obligatorio. No es decir, es que no puedo descansar. Porque si dices, no puedo descansar, después te vas a poder enfermar. Porque las células de tu cuerpo van a buscar la forma de hacer que descanses. Porque eso es sí o sí. Cada semana. Después, anualmente, hay que tomarse 15 días o un mes sin hacer nada. Para ir a la fuente cósmica y recuperarse. Esto no se puede quebrantar. Si lo quebrantas, te va mal. No te digo yo mal. Re mal. Porque te puedes hasta morir. Yo conozco una cantidad de gente que se murió por eso. Hay un gran, 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 pero de los grandes. Disípulo del maestro Saint-Germain, Max Heindel, que merece todos los respetos. Él no respetó esto. Y él se precipitó a la muerte por exceso de trabajo espiritual. No me hagan preguntas sobre eso. No me digan que cómo es posible. Aquí Jesús lo dice. Recordarán que a menudo me ausentaba Jesús. E iba a las montañas a orar. Jericó, siempre los llevó a Jericó, allá en Israel. Para que vean donde Jesús se iba a meditar. Los desiertos. Es importante tomarse el tiempo para la meditación. No se lo estoy diciendo a los araganes sinvergüenza que no hacen nada. Están jugando Nintendo todo el día. Se lo estoy diciendo a los que verdaderamente trabajan. Cuando vino este asunto de las cuarentenas por un virus. Los dos editores más grandes que tienen la metafísica tuvieron que obligatoriamente quedarse en sus casas. Y no saben el bien que le ha hecho. ¿Por qué? Porque esto les ha permitido inconsciente o conscientemente ir a la fuente cósmica. Ningún estudiante puede servir con eficacia si no comprende la necesidad de tomar un tiempo sin separarse del mundo. No hay necesidad de separarse del mundo para entrar en el silencio. Seguimos. Muy bien. Por supuesto, la meditación diaria está cargada de agradecimientos. Lo mínimo son tres agradecimientos en cada día. Agradecimientos al Maestro del Rayo. Agradecimiento al Elohim del Rayo. Y agradecimiento al Arcángel del Rayo. Y hay veces que hay más agradecimientos. Amado Maestro Jesús, te agradezco por todo lo que significas para mí. Mira que interesante. ¿Cuántas veces la gente va a la iglesia a darle gracias a Jesús? Lo que hacen es ir a pedirle. Y dame esto, y dame comida, y dame matrimonio, y dame casa, y dame auto. Por supuesto, resuélveme este problema. Lo primero que hay que hacer es agradecerlo. Cárgame con la conciencia y amor de Jesucristo Ascendido. ¡Wow! ¿Sólo que es Jesucristo Ascendido? Ir por encima de todos los problemas, porque Jesús después que ascendió, o en la ascensión, quiere decir que superó todas las pruebas de aquello, entre comillas, que se llama su pasión. Y nos vamos a cargar, no con la pasión de Jesús, sino con el estado ascendido que es la liberación de todos los problemas. Y con la luz que me guíe para seguir tu incomparable ejemplo. Jesús, además de ser todo lo que dicen de él, no me va a meter en eso. Jesús también es un estudiante ejemplar mundial. Lo que él hizo en su vida es el ejemplo de lo que tiene que hacer todo estudiante, sea de la religión que sea, todo estudiante interno en su camino espiritual. Bueno, seguimos. Bueno, aquí tenemos a Ley de Nada. Esto también es un capítulo que es para varias actividades. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que la meditación diaria nos revela de Ley de Nada, porque esto da para mucho más. Seguimos. Esto que ustedes ven aquí es el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Los ángeles de la guarda trabajan para el sexto rayo, oro rubí. Y ya les voy a explicar más sobre eso. Mientras tanto, les voy a hablar del patrón electrónico de Ley de Nada, que es la cruz alada, que es la cruz simboliza el ser humano. Si usted, a un hombre, a una mujer le abre los brazos, se forma una cruz. Con alas es para remontarse por encima de todos los problemas. De eso habla la Madre Mercedes y toca el día sábado en la meditación, a través del amor que es el corazón. Muy bien. El ejemplo de Ley de Nada está en el cuento de la sedicienta que fue inspirado en su vida. La vida de Ley de Nada fue hecha, cuento, por estos seres que escribieron estos cuentos en el siglo XIX y en el siglo XVIII, y están en la sedicienta. O bien, en la ópera de Giacomo, perdón, de Rossini. ¿Qué mal a ningún Giacomo, perdón? Que iba a decir Giacomo Puccini. De Rossini, Chenerentola. Que es la misma historia, pero con menos magia, pero el contenido es el mismo. Aquí vemos, nada simboliza, significa ser nada, servir. Hablan de la humildad. Nos reclaman a muchos metafísicos que no somos humildes. Gente que no nos conoce. Gente que no nos trata. Ustedes nos han visto lavando platos. Lo hacemos. Ustedes nos han visto barriendo. Lo hacemos. Ustedes nos han visto lavando ropa. Lo hacemos. Ustedes nos han visto planchando. Lo hacemos. Por allí alguien, el otro día, dijo que en Puebla tenían que darnos a nosotros los mejores hoteles y los mejores restaurantes. Esa persona lo colgó eso en el internet. Y miren cuán calumnia esta persona. En Puebla tenemos casa. En Puebla no llegamos a los mejores hoteles y en Puebla nos cocinamos la comida. Y salió a decir que nosotros queríamos en Puebla y exigíamos los mejores hoteles y las mejores comidas. Y lo peor es que nunca en toda mi vida le hemos pedido a nadie dinero para comer en un buen restaurante ni para llegar a un buen hotel. Los que critican jamás nadie les ha pedido nada. Es por ganas de criticar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Rubén se defiende y lo anda diciendo? Porque mi deber es educar. Yo no soy conferencista. A mí no me interesa quedar bien en una conferencia ni decir cosas bonitas. A mí lo que me interesa es educar. Llevo 50 años. Perdón. 40 años después que desencarnó Connie Méndez. 50 años y sumo los 10 años que estuve trabajando al lado de Connie Méndez haciendo esto. Y lo que hay de metafísica en el mundo, que es bastante gracias al Padre, es gracias a vivir corrigiendo, no regañando, corrigiendo y haciendo ver estas cosas para que la población, este mundanal de gente metafísica, se porte lo mejor posible y haga dos resultados. Así que lo voy a seguir haciendo aunque me critiquen. Porque con la crítica yo no voy a hacer nada. Con la crítica, el que critica se va a hundir. Pero con lo que yo estoy haciendo y diciendo, hemos conseguido un movimiento bastante más o menos decente. Nadie puede decir que en nuestros grupos hay ladrones. Los han habido. Pero ustedes también me han visto por estos medios diciendo lo que tengo que decir para que se vayan o se corrijan. Y hemos tenido personas con otros defectos que también los hemos denunciado. Y gracias a eso hemos limpiado la metafísica. Y en este momento la tenemos bastante respetable y bastante limpia. Nada. Ese facilitador que arriesga su cabeza señalando los errores que habla mal de él como el profesor de piano más exceso que salen los estudiantes. ¡Ah! Ese profesor es terrible. Es el mejor profesor del conservatorio. Yo estudié piano con un gran pianista italiano. Atilio Ferraro. Y Atilio Ferraro era discípulo de un profesor de piano italiano. El mejor que ha escrito los sistemas y los libros y las técnicas de piano más avanzadas que existen. Me contaba que cuando él llevaba la lección mal agarraba la partitura del piano y se la tiraba por el piso y le decía ¡Cuando te aprendas la lección vuelve! Terrible. Insoportable. Hizo un Atilio Ferraro. De eso se trata, señores. No es que en la metafísica hagamos esas cosas tan fuertes pero hacemos llamadas de atención e instruimos a veces con un verbo fuerte y por eso medio sirve la metafísica. Pero ese facilitador que hace eso tiene que volverse nada porque lo van a criticar, lo van a condenar como le hicieron a Jesús que lo crucificaron porque con su lengua le decía a los fariseos y a toda esa gente lo que le tenía que decir y por eso fue que lo crucificaron. El retiro de Leidinada está en New Bedford. Tengo una foto, no tengo otra de mi persona en uno de los tantos congresos y seminarios que hemos hecho bajo la radiación del retiro de Leidinada. Mira lo que dice Leidinada la humanidad va a venir hacia ti toda confusa esperando en ti. No te quejes cuando vengan con problemas cuando vengan sin dinero pidiéndote dinero cuando vengan con problemas cuando vengan con confusiones hay que atenderlos. mi madre que me dio tantos consejos tanto para la vida del mundo como para la metafísica cuando me quejaba porque es para quejarse cuando todos los días me están preguntando lo mismo y les ha explicado el Cristo mil veces y no lo entienden. y mi madre se me escuchaba por el teléfono antes había teléfono era de cable y el teléfono estaba en el recibidor de la casa y mi madre pues estaba haciendo los oficios y nos oía a todos hablando lo que hablábamos y me oía a mí y me oía a mí rabiando porque decía a veces ¿hasta cuándo? les voy a decir lo mismo y ¿hasta cuándo? y mi mamá me dijo cuando colgué mire mi hijo dele gracias a Dios que ellos no entienden y que te preguntan porque mientras ellos no entiendan tú seguirás siendo maestro de metafísica que grande es así que no te quejes porque vengan a pedirte ayuda a ti y tú se las tengas que dar ay aquí dice algo tan bello acuérdate de mí nada y libéralos con amor pero ese nada yo no sé si ustedes saben que ese nada quiere decir que seas nada también significa lo que es ella ella tenía le di nada unas hermanas igualito que la cenicienta que la ignoraban que la hacían trabajar que la humillaban y ella todas las noches iba y les bendecía el Cristo a sus hermanas espantosas insoportables es que me entra una respiración profunda porque eso es tan hermoso y eso lo hacemos nosotros todos los días con la gente insoportable lo que pasa es que de esto no se hace propaganda amada le di nada te agradezco el amor que fluye de ti hacia mí que lindo y hacia toda la humanidad manténme sellado en el poder de tu llama rubí que sana bendice y libera todo lo que yo contacte que todo lo que tú toques así como el virus ese que anda por allí que la gente toca los tubos de los autobuses donde se agarran ¿no? y la gente toca las cosas y se contaminan bueno esto es lo mismo pero que sea una contaminación de amor de paz de belleza y de bendiciones muy bien el actual director del radio de oro rubí es Juan el amado el discípulo amado de Jesús y hay un gesto que tipifica ese amor de Juan es cuando en la última cena él le recuesta la cabeza a Jesús lo que simboliza meditar y entregarse al Cristo interno su patrón electrónico es el águila para allá voy el águila mi persona no quiere que los que trabajen conmigo en esto que son bastantes sean mansas palomas sino águilas el águila es fuerte el águila está dentro de las aves con mayor fuerza el águila se come los gusanos lo que deseo es que mi persona y ustedes se coman los gusanos que son los gusanos la ignorancia el odio la separatividad la estafa la fealdad el mal gusto la condenación la falta de devoción la mentira el desorden y su retiro aquí está el águila estoy hablando de eso y el retiro etérico de Juan el Amado está aquí en el desierto de Arizona bastante cerca de donde estamos aquí en México porque si vamos hacia el norte no sé cuántas horas de carretera podemos llegar a la frontera y ahí mismo ya nos encontramos con Arizona dice Juan el Amado ustedes son los conductores de las energías de amor y luz no es que Dios dame luz dame amor tú eres el conductor de eso todo eres tú porque todo está dentro del Cristo y naturalmente esos cuatro vehículos tienen que ser una semblanza de orden para que puedan ayudar a alguien más los cuatro vehículos es el vehículo físico o la envoltura física la etérica o vital la emocional y por supuesto la mental amado Juan el discípulo amado te doy gracias por tu gran servicio a la tierra manténnos sellados en el poder del sexto rayo sellado es ay como digo gente me pregunta ¿qué significa ser sellado en un rayo? es como que tú eres sellado en la riqueza cuando eres muy rico y jamás vas a ser pobre que no hay opción de ser pobre porque por ejemplo Rockefeller estaba sellado en la prosperidad Carlos Slim aquí en México está sellado en la prosperidad eso quiere decir como un sello que no se puede despegar que sana ama y bendice la liberación de toda vida entonces llegamos aquí al arcángel del sexto rayo el ángel del suministro que es el arcángel Uriel y habla Uriel para cada ser humano hay un ángel del suministro ese ángel del suministro es el ángel de la guarda que protege cada corriente y se llama guardián o ángel guardián que está obligado a no separarse de tu persona es un caso de prisión por amor o sea tenemos ese ángel guardián siempre no sé si ustedes lo han visto cuando digo ver no es que ustedes vean unas alitas porque de hecho los ángeles no tienen alas eso es una interpretación que han hecho los pintores y por ahí entonces la gente empieza a elucubrar y dice ay que me vino una plumita de las alas del arcángel Gabriel eso es mentira ellos lo que tienen son rayos de luz pueden estar protegiéndonos dándonos todo lo que necesitamos me acuerdo siempre de la madre Teresa de Calcuta que me ha emocionado mucho toda mi vida andar sobre sus pasos metiéndome en los basureros no de turista yo no hago turismo en la India voy a absorber el propósito de seres como la madre Teresa de Calcuta y ella andaba allí entre las ratas la leptoperosis que es horrible los leprosos y nunca se enfermó de nada porque su ángel guardián la protegía y la envolvía dentro de su radiación tranquilidad el elogín de la paz un elogín es el que trae el rayo en el primer día de la manifestación son siete elogín y el elogín tranquilidad fue el que trajo el rayo oro rubí a la tierra que dice tranquilidad consérvate absolutamente en calma y dueño de cualquier situación que la situación no te gobierne que seas tú el que gobierne la situación pero no pegando gritos a veces en el silencio uno dirige mejor que hablando y pegando gritos dueño de cualquier situación a pesar de toda provocación en el seno de la familia o de los compañeros de trabajo o del mundo en general gran elogín de la paz envuelve todos mis esfuerzos constructivos en tu gran llama de amor y paz que es la llama oro rubí flamea tu llama de paz como mil soles en mi cerebro y en mi sentimiento mira que es interno en los de toda cosa viviente en el universo no solamente dentro de ti lo que tú invocas para ti decretas para ti pides para ti lo tienes que pedir también para a toda la humanidad manténla encendida hasta que la paz en la tierra y la buena voluntad sea una realidad para siempre sostenida y expandiéndose eternamente te damos gracias y hasta aquí el rayo oro rubí nos quiero nos falta el rayo violeta que es la próxima actividad i want a cross over into cabrón o no no o no o no no o no o no no o o no Gracias.